Me gusta una chica que siempre me cuenta sus problemas intestinales Una punky hippie que lo apoya a Macri Que siempre me cuenta sus problemas intestinales Borracho en una fiesta yo te hablé Y vos me dijiste déjame de joder Desconcertado por esta razón Te abrí al Face y me junté con vos La peli de bucos y pido mirar Toma tu vino un poco me escabié La otra parte ya la conoces De mi casa me tuvieron que correr Me gusta una chica que siempre me cuenta sus problemas intestinales Una punky hippie que lo apoya a Macri Y siempre me cuenta sus problemas intestinales Todavía no entiendo que querías de mi Tu forma de actuar es rara para mi A veces esos repiolan y a veces no Somos todos iguales pero nosotros no Tu cara de orto siempre es lo mejor Y tu egocentrismo me mata de amor Lo más loco que me reprochaste Fueron muchas cosas que ni quiero contarte Me gusta una chica que siempre me cuenta sus problemas intestinales Una punky hippie que lo apoya a Macri Y siempre me cuenta sus problemas intestinales La chala sacaba la birra también Y encima no tengo internet Mis amigos no se no se a donde estan Y mi novia no se a donde andaran Afuera esta lloviendo y no quieren salir Cosas de la escuela yo no quiero hacer Quiero estar tirado y el tiempo perder Fumando la chana y comida también Pero no tengo novias amigos de internet Afuera esta lloviendo y no quieren salir 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 Tengo un faso, también tengo un vino Quiero hacerte mimos y dormir contigo Dame muchos besos y un fuerte abrazo Decime que te quedas conmigo otro rato Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo la guitarra para cantarte canciones Llevarte a una historia que dure toda la noche Abajo de la almohada te dejé un regalo Un pedazo de cielo que yo he recortado Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Si no tengo vino yo me empujo loco Si no tengo birra yo me alboroto Componer si puedo cuando estoy en pedo Pensando en vos se me paran los pelos Vamos para el baño mientras todos estudian Vengo una novia punky que conmigo cursa Hay una profesora que siempre me reta Porque nunca hago la tarea En los bares siempre tengo problemas Debe ser porque tengo creta Todos los peronistas son una mierda Macri, Néstor, Evita y tu vieja En la mesa del bar Unos tipos dijeron La tierra es plana Como el planisferio En la mesa del bar Unos tipos dijeron La tierra es plana Como el planisferio 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi corazón está roto Encerrado con las luces apagadas No atenderé ninguna de tus llamadas Día de lluvia, día de lluvia Día de lluvia, día de lluvia La ola del mar, mi barco hundió Un animal con hambre, mi risa se comió Extraño mi alegría y te extraño a vos Arcoiris negros a mi alrededor Día de lluvia, día de lluvia Día de lluvia, día de lluvia Las nubes del cielo me quieren abrazar Y el día soleado me intenta alegrar A mí no me gusta esta fea realidad Todo parece lindo Todo parece lindo pero no para mí Día de lluvia, día de lluvia Día de lluvia, día de lluvia Nada me sorprende Ni me da interés Todo lo que quise y me defraude No entiendo si quisiera o quisiera no crecer Para ser adulto y ya no pensar Día de lluvia, día de lluvia 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 Día de subia, día de subia Día de subia, día de subia Día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia, día de lluvia Días de lluvia Toda la gente se pone loca, con que se acerca la Navidad Todos enfermos comprando cosas, cosas de mierda que no necesitas Autos muy caros, celulares también, cosas de moda vos querés creer Estás enfermo, que no entendés, que todo es nada y todo está bien Vida de muerte, vida de muerte, guerra y destrucción Vida de muerte, vida de muerte, plata y dolor Vida de muerte, vida de muerte, guerra y destrucción Vida de muerte, vida de muerte, plata y dolor Vida de muerte, vida de muerte, guerra y destrucción Vida de muerte, guerra y destrucción Vida de muerte, guerra y destrucción Vida de muerte, vida de muerte, plata y dolor Plata y dolor La hipocresía camina en las calles Muchos y cáncer para relajarse La hipocresía camina en las calles Muchos y cáncer para relajarse Defensores de los animales Perros y gatos no existe nada más Defensores de los animales Perros y gatos no existe nada más Mientras los miro me quedo asombrado Pobre gente, ¿en qué están pensando? Pobre gente, ¿en qué están pensando? Gente de mierda, 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 ¿en qué están pensando? Pobre gente, ¿en qué están pensando? Pobre gente, ¿en qué están pensando? La otra vez te soñé, no lo podía creer Todo estaba tan bien, en este mundo de miel Colores que no hay, que solo vos conocés Llévame a viajar, ardilla estelar Arcoíris hay, unicornios también Este es el mundo, que tienen que conocer Si todo es tan real, tendrían que viajar Osito astronauta, se fue a pasear Nada, 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 nada Todo mal Nada, 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 nada Nada, 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 nada Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Nada hay Todo mal 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 Está a donde quiera que vaya Y tu voz está En todas las canciones que escucho Y cuando estoy solo A veces te imagino a mi lado Te veo sonreír Y eso a mi me hace feliz Pensando en vos Siempre todo el día Tan rápido pasó Ahora sos parte de mi día Siguiendo un camino Un camino que no está construido Siguiendo un camino Un camino que no está construido Siguiendo un camino Un camino que no está construido Me dejaste la pared Llena de huevadas Ahora yo te extraño Mi mente está insana Andate a la mierda Te lo pido por favor Andate a la mierda Te lo pido por favor Andate a la mierda Te lo pido por favor Andate a la mierda Te lo pido por favor Mientras dibujabas Mientras dibujabas Y me sonreías Me mirabas Me mirabas Me mirabas Me mirabas De las cosas que no está construido De las cosas que no está construido De las cosas que sé Y sigo preguntando Andate a la mierda Andate a la mierda Y sigo preguntando Te lo pido por favor Y sigo preguntando Y sigo preguntando Y sigo preguntando